Ya no sé qué voy a hacer para sacarte de aquí De mi pensamiento, no, no es que yo lo quiera hacer Pero pensando solo en ti, en nada más me concentro, no Es que ya no te puedo olvidar Y de mi mente no te puedo sacar ¿Y para qué voy a mentir? Te has convertido en el centro de mi vida ¿Y para qué voy a mentir? Porque ya eres mi centro, de mi vida el aliento La princesa de mi cuento Eres la estrella que ve en televisión Algo inalcanzable ante mi razón Pero el destino nos unió Y ahora que te tengo no te puedo olvidar Porque ahora estás aquí Porque ahora estás aquí Porque ahora estás en mí Porque ya eres mi centro, de mi vida el aliento La princesa de mi cuento Solo tú Solo tú Solo tú Porque te amo mi vida, yo te amo Porque te quiero y te sueño hasta despierto Porque ya eres mi centro De mi vida el aliento La princesa de mi cuento La princesa de mi cuento